El caso Artavia Murillo de fecundación in vitro versus Costa Rica está relacionado con la violación de los derechos a la vida privada y familiar, del derecho a fundar una familia y del derecho a la igualdad y no discriminación consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como consecuencia de la prohibición general de practicar la técnica de reproducción asistida de la fecundación in vitro que se daba en Costa Rica. Esta prohibición estaba vigente en Costa Rica desde el año 2000 tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las víctimas del caso son 18 personas que no pudieron acceder a la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro en virtud de la prohibición general que existía en Costa Rica desde el 2000 para practicar dicha técnica. Tal prohibición se originó con una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto emitido en 1995 que regulaba dicha técnica de reproducción asistida. Le doy la palabra en primer lugar a la representación de las presuntas víctimas tiene la palabra el representante Ney Castilla-Cantilla. Adelante doctor. Está sobradamente probado que ha habido una afectación inmensa, significativa, inmensa y un gran dolor humano que se le ha provocado a un grupo de parejas. Esta sentencia de la Sala Constitucional ha destruido la vida de un grupo de parejas y por esa vida también le ha impedido a un sector muy importante de la población que los científicos ubican entre un 15 y un 20% que tienen problemas de discapacidad y que no pueden recurrir a esta técnica para resolver ese problema. Yo trabajaba en una construcción y en el año 85 tenía 19 años cuando eso y un terraplén que se vino al lado de la construcción me sepultó y cuando lograron sacarme ya yo tenía una parapleja completa a nivel de entre 10 y 12 entonces ahí estuve dos meses internado en el Hospital México luego pasé al INSS, a los tres meses ya me fui a mi casa, ya en silla de ruedas donde ya me habían dicho que ya no podía volver a caminar por medio de que había sofrido una lesión medular. Entonces debido a eso he estado todo ese tiempo en silla de ruedas. En el año 93 me casé con una muchacha, yo tenía 26 años, ella iba para 16 años y como toda pareja, como todo ser humano, el querer tener un hijo entonces acudimos al patronato a querer adoptar un hijo porque cuando eso no había todavía la técnica en vitro que acá en Costa Rica entonces todo nos fue negado porque Greta era menor de edad y teníamos que tener más de 10 años de casado entonces no se pudo. Entonces en el año 98, 97 conocimos a la doctora Delia Riva, al doctor Escalante donde él nos apoyó mutuamente a los dos y nos dijo que nos iba a ayudar que nos iba a ayudar en todo sentido en que nosotros pudiéramos tener un hijo tanto que fuera mío como de Greta, que yo pueda tener un hijo ser padre biológico en ese momento y hicimos todo 9 inseminaciones y no resultó porque Greta tenía un problema de útero entonces la doctora Delia ahí se portó muy bien también nos llevó a Cartago, la operó y quedó bien y fue cuando ya estaba, ya estaba bien para hacerse la técnica de fertilización en vitro y nosotros felices, contentos y fue cuando lo prohibieron y hasta el momento no pudimos. Luego de escuchar a las partes en una audiencia pública la corte dictaminó sentencia y declaró al estado de Costa Rica responsable por haber vulnerado los derechos a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal el derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida la salud sexual el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico así como el principio de no discriminación Mi país es el que violentó mi derecho más sagrado que es hacer madre, atender una familia y nunca lo he entendido y nunca lo voy a entender y no quisiera que ninguna pareja más en este mundo viva lo que mi esposo y yo vivimos En su sentencia la corte interamericana ordenó diversas medidas de reparación Primero, el estado debe adoptar con la mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la fecundación in vitro y para que las personas que desean hacer uso de hecha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos que fueran encontrados vulnerados en esta sentencia La corte declara la violación de los artículos 5.1, 7, 11.2, 17.2 en relación con el artículo 1.1 de la convención americana En perjuicio, de Greta Artavia Murillo, Miguel Mejía Carballo, Andrea Bianchi Uruna Germán Alberto Moreno, Ana Cristina Castillo, Enrique Acuña Iliana Enchon, Miguel Antonio Yamuni, Claudia María Carro, Víctor Hugo Zanabria Karen Espinosa, Héctor Jiménez, María del Socorro Calderón Joaquinita Arroyo, Giovanni Antonio Vega y Carlos Vargas Debe entenderse que la fertilización in vitro está autorizada en Costa Rica El Estado debía regular a la brevedad posible los aspectos que consideren necesarios para la implementación de la fecundación in vitro teniendo en cuenta los principios establecidos en la presente sentencia y debería establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones que desarrollen este tipo de técnica El Estado debía prender a las víctimas atención psicológica gratuita y de forma inmediata y además debía implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas de la rama judicial En el marco del cumplimiento de esta sentencia se creó la unidad reproductiva de alta complejidad en julio de 2019 y desde esa fecha se viene ya atendiendo a varios pacientes La fertilización in vitro está autorizada en Costa Rica La Corte Interamericana de los Derechos Humanos avaló el decreto del gobierno para permitir esta técnica Ellos son Evelyn Espinosa y Esteban Chacón Llevan siete años de casados y siete años intentando tener un hijo Ahora podrán hacerlo con la fertilización in vitro en Costa Rica Hoy nos embarga una alegría que todavía el cuerpo no lo asimila muy bien pero felices de saber que ya en nuestro país se respetan los derechos humanos y que va a ser aquí en nuestro país donde nosotros vamos a tener la posibilidad de procrear ese bebé que tanto deseamos que llegue a nuestra vida En el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia la Corte declaró en noviembre de 2019 que el Estado había cumplido con todas las reparaciones ordenadas a favor de las víctimas en esta sentencia Por ende, el Tribunal decidió dar por concluido y archivar este caso Gracias por ver el video